Deje de hacer carrito Ninguno juega, todos juegan por conveniencia Exacto Sacrado siempre me está etiquetando a mí Diciéndome, ayuda a este tipo, ayuda a este tipo y yo A mí también Yo como Yo no, no subo gordas, perdóneme Ya le digo Si agarren callo, el dolor ayuda a aprender Ahí sale la de variantes Uh, etiquetan a todos Es que de verdad aburre bastante Uh, etiquetan a todos No hay gente variando en las casas, siempre es Ayúdenme a farmear X-Bicho O variante O variante, siempre es variante No puedo matar, está súper Y lo peor es que ponen las que ya hice Ya no Yo no Entre rato me meto en salas porque recuerda que ya no tengo nada Que hacer Y me da huevo hacer un segundo personaje Y tú y a Luis Bueno, ahí está rumbado Al igual que el tuyo Y el de Otto El mío está muerto RC5, no 4 No, el mío El mío es 200 250, creo 52 El mío ni llegó a rango G Y lo dejé de morir Jajaja 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 ¿Por qué Palt está Moteado? ¿Por qué no? No puedo hablar No puedo hablar Pues me tiene que hablar No No Que le diga ni a Que me diga ni a Si, exacto No, creo que la aguante Que la aguante He aguantado muchas cosas en mi vida Muchas, más de una No Uy No, tiene que ir con esto Estoy rayando Yo creo que lo voy a despertar Jajaja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bajo el carbón, Nico. ¿Cuál es la risita? ¿Cuál es la maldita risa? Se lo pasó en privado. A ver. Aunque tan privado no es, pero el resto del servidor no creo que lo iba a entender. ¿Por qué le entiendes, güey, no? ¿Qué es ese de usurpación? Por si te aprecio, ¿de qué es eso? ¡Increíble! ¡Ale, eh! ¡Voz, no! ¡Ready! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Sí! No, 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 ya no hay nada que quiera. Me quedo bien, me quedo bien. Vamos. A ver, al respecto no me hizo nada. Esa me quiero ira aún. Me giraste. Qué buen suelos ahí papá. Hola como el... Hola. Me encanta como un forasco y se cuidaba. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!